¡Vaya mierda los guapos! ¿Vale? ¡Ala, me he pecado con la beca! ¡Anda, mirando con la beca! ¡Ala! ¡Mere, me he dicho que hay un conejo! ¡Mere, me he dicho que hay un conejo! ¡Jajajajaja! No le he puesto a esta, ¿no? En verdad, no se va a dar vuelta. ¡A la costa, vamos! ¡Gracias! 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 ¡ chick polit你有 dificultadcr McGregor se hace fácil. jajajajaja ¿Qué pasa? ¡Gracias! o sea aunque junto con vosotros ¡Gracias por ver el video!